La traza es una suma, pero como el subíndice de fide es igual de columna en la diagonal, no hay que utilizar dos subíndices, o sea que es el mismo i, i. Escribir la traza como sumatoria es más complicado que escribir a 1, 1, a 2, 2, a n, n, pero debe entenderse lo que quiere decir el término de sumatoria, dice que todos los elementos son de la forma i, i, y es verdad, y que la i primero vale 1, después vale 2, después vale 3, por último vale n, y que se suma. Todo eso lo dice esta expresión de aquí, hay que aprender a interpretar esto, no, no hay pregunta respecto de eso, verdad. No, sería a su 1, a su i, i, sería, la n de arriba de la sumatoria que significa, eso sería la i, no, no, dice que la i va de 1 hasta n. Lo que estoy diciendo aquí es que la i vale primero 1, después 2, después 3, después 4, después 5, y el último es n. Eso es lo que dice. Y entonces, aquí la desarrollan. ¿Cuál es el término general? A, i, i. Como en las, como en las series, a, a sub i, i, ese es el término general, pero aquí está el término general, general cuando la i vale 1, el término general cuando la i vale 2, el término general cuando la i vale n. Ajá. Y dice que se suman, se suman. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo? Estos elementos están en la diagonal principal. Necesariamente. Porque su índice de fila es igual a su índice de columna, está en la diagonal principal. Y se están sumando. Entonces, ¿qué es la traza? La suma de los elementos de la diagonal principal es la traza. Pero así se escribe la fórmula. Ajá. Una cosa es la comprensión de qué es la traza y otra cosa es cómo se expresa, como suma aquí o como sumatoria. Ajá. Si alguien lo escribe así, la gente lo debe entender. Si alguien lo escribe como sumatoria, las personas deben entenderlo. Y cuando le hablan de traza de A, cualquiera de estas formas le sirve. Ajá. Pero calcularla es sumar los elementos de la diagonal. Ajá. Y el resultado se llama la traza. ¿Cuánto da la traza en la matriz que está abajo? Pues 3, 2, 5, 5, 9, 7, 9, 9. Eh, listo. Esa es la traza, ¿ya? Ajá. Ajá. Bueno. Lo demás. Y ahora. Lo demás son palabras, ¿no? Dice subdiagonal. Dice que la diagonal es. Ah, bueno. Son términos que utiliza el autor, ¿no? Ahora, pero acá arriba, encima de la matriz, te pone A sub 2, 1, A sub 3, 2, y pone N, N, N-1. ¿De dónde está ese N-1? Un momentico, primero. Primero. Entendemos que es... Cuando tú me dijiste la subdiagonal, yo pensé que se refiería a los elementos que estaban debajo, ¿ya? ¿Sí? Ajá. Pero se refiere a esa una diagonal pequeña que está por debajo. Estoy moviendo el ratón por la subdiagonal, ¿sí? Sí. Y la superdiagonal, super, la que está arriba, ¿ya? Ajá. Bueno, términos del libro, ¿sí? Sí. Ahora, aquí se entiende porque lo dice. Que la subdiagonal está formada por 5 y 6 y la superdiagonal por menos 1 o menos 2. ¿Se entiende? Ahora, estas son definiciones. Dice que la subdiagonal tiene... Fíjate tú, la subdiagonal, la subdiagonal, el 5, ¿en qué posición está el 5? ¿En qué fila? 2, 1, ¿no? ¿Y la columna? 1. Mira aquí, a sub 2, 1, dice arriba. Ajá. ¿Y el 6? ¿En qué fila está? En la fila 3, posición 2. Eso, 2. ¿Qué pasó? Que en general, se acabó. ¿Sí? ¿Por qué? Porque n era 3. n era 3. Y entonces, n era 3, la fila última era 3, la 3. Pero la columna llegó solamente hasta la 2. Por eso, aquí ponen en este subíndice, n-1. Porque cuando la n valga 3, el compañero es 2, como aquí. Pero está diciendo lo que debe todo el mundo entender. Que es que la subdiagonal son estos y la superdiagonal son aquellos. Ajá. Ahora, que lo defina así es una manera de definirlo, que por el momento puede ser no muy importante. Más importante, tal vez, saber qué es la subdiagonal y qué es la superdiagonal. Ajá, pero ahora, es que yo, yo trataba de sacar el n-1. Ahora, yo me fijaba en los elementos anteriores y se notaba que era 2 sub 1, 3 sub 2, que iba un número creciendo y el 2 decreciendo. No, no, no. Ambos iban creciendo. Este es 3, 2, este es 3, 1. Su índice. Este es 1. Perdón, este es 2, 1. 2, 1. Y este es 3, 2. Claro, va creciendo. Entonces, n-1 sería n-1. Cuidado, despacio, despacio. ¿Cuál es la relación entre fila 2, columna 1? Aquí voy a decir que n es 2, que la fila es 2 y la columna es 1. Si tú tomas esto de aquí y pones un 2, ¿qué te da el compañero? Uno. Ah, bueno. Si pones un 2, te da un 1. ¿Y si pones un 3? Un 2. Esa es la forma general de esto. Claro, pero yo no sabía de dónde salía eso. Bueno, es una manera teórica de decir eso. Si llega un marciano y entiende esta simbología, no hay que explicarle nada. Porque ahí dice que son el 2, 1 y el 3, 2. Y que si es más grande, siga con el 4, 3. Y con el 5, 4. Y con el 6, 5. Hasta que se le acaben. Ahora, es que yo, yo quería saber de dónde salía eso. Ah, bueno. Es la descripción general de este fenómeno ya, para cualquier n. ¿Comprendido, no? Muy bien. Ahora, ya sabemos cuál es la traspuesta. Pero hay una cosa curiosa. Si fuera cuadrada, si fuera cuadrada, si fuera cuadrada y no estuviera en la última fila, sería 3 por 3. ¿Y qué pasaría? Simetrizas. Este y uno es, y este menos 3 los intercambias. ¿Sí o no? Sí. Míralos aquí intercambiados. Ajá. Los de la diagonal se quedan quietecitos. Ajá. Y este 2 se intercambia con este 1. Ajá. Y este 5 se intercambia con este 2. Esto sirve para cuadradas. Ya esta otra no se puede simetrizar, porque ya no hay diagonal para acá. O sea que, hacer una simetría alrededor de la diagonal para trasponer es para las cuadradas. De resto, cambia filas por columnas o columnas por filas. Pero se entiende lo que es la traspuesta. ¿Ya? Sí. Y que se escribe A traspuesta con una T. ¿No? No. Entonces, ¿qué pasa? Si tú vas a mi texto, si tú vas a mi texto, vas a anotar algo. Mira que yo llamo a A como A sub ij, ¿sí o no? Sí. Dimensión m por n. Algo. Cuando hablo de la traspuesta, digo que la dimensión es n por m. ¿Sí? A ver. Y que dos términos les tengo que dar otro nombre. Lo llamé B. Ese nombre lo inventé yo. Pero, ¿qué pasa? El término ij de acá es el ji de allá. El término 2, 3 de acá, es el 3, 2 de allá. Porque mira, ijji. Esta es esa definición teórica de la traspuesta. ¿No? De que cuando traspongas una matriz con elementos tales, la traspuesta tiene unos elementos que son precisamente que los que están en posición ji ahora van a quedar en posición ij. Esta es una manera de hablar. Que es importante si yo tengo que hacer demostraciones con su índice. Si quiero solamente describir con palabras, no hay problema. Todo el mundo entiende cuál es la traspuesta, ¿ya? ¿Ok? Entonces, aquí es donde está el problema de las demostraciones. De estas cosas, sí te obligan a demostrar. ¿Ya? Sí, en el libro viene que todo. En el libro lo van a hacer. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el libro tiene un poco la nomenclatura más adelante. Cuando habla de los elementos de la matriz, a mí me pareció ver en alguna parte, me pareció ver lo siguiente. En alguna parte me pareció ver. Yo quiero probar algo aquí que llama, quiero probar algo aquí que llama whiteboard. Porque a mí me está fallando mi computador con el blog de notas. que es muy bello. Y entonces, se encuentra algo que se llama white, 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 whiteboard. Whiteboard. Y esto, por Dios, ¿qué hago aquí? ¿Qué es esto? Ok. Aquí tengo yo una U. Y yo quiero ver, aquí como que la puedo quitar si quiero. Un segundo. Sí. Ok. Tengo una U. Entonces, yo tengo, yo tengo una matriz A de elementos A sub y J de dimensión M por N. Ahora, la notación de tu libro puede ser un poquitico diferente. Ok. Pero la idea es la misma. Y J. Ahora vemos la notación de tu libro después. Pero voy a hablar de A traspuesta. No puedo llamarlos A sub y J. Porque me confundo. No, J-I o A. No, pero no lo voy a escribir J-I. Lo que voy a cambiar es el nombre. Ajá. A pesar de estar en A, lo voy a cambiar. Esto aquí debería haber un borrador. Aquí hay un borrador, un borrador. Sí, sí, sí. Ok. Hay un borrador y un lápiz. Entonces, aquí voy a poner B sub y J y no he dicho nada ya. Ah, ok. Ah, pero ahora la dimensión tiene que ser N por N. Y todo por todo, yo voy a usar este. Ah, ok. Vamos a ver. Es N por N. Ah, está borrando ahora. N por N. Pero, lo que sí sé es que el elemento en posición I-J es precisamente el de A que estaba en la posición J-I. Es decir, que el 1-1 de la traspuesta es el 1-1 de A. Y que el 1-2 es el 2-1 etcétera, etcétera, ¿no? Ajá. Entonces, esto entiéndase así. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que empiezan situaciones como la siguiente. ¿Qué pasa con A si es A su I-J con mi notación? Un segundo. Si A es A su I-J con mi notación. Bueno. Y B es llamémoslo B su I-J para sumar. Tiene que ser de la misma dimensión. Voy a hablar de A más B que sería realmente la matriz formada por términos de la forma A su I-J más B su I-J, ¿sí o no? Sí. También M por N. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con A traspuesta más B traspuesta? Me daría algo como suma de elementos que estos ¿sí? son llamémoslos llamémoslos yo voy a llamarlo B su I-J pero voy a llamarlo A' va a darle un nombrecito aquí ¿no? Leen las traspuestas va a darle el mismo nombre que A y voy a llamar I-J y a qué le voy a dar lo mismo que B y voy a llamar I-J no he dicho nada nuevo pero lo que sí sé es que estos elementos son de la forma realmente A-J-I ¿sí o no? Sí. Más B-J-I ¿sí o no? Sí. Sí. Ok y este es el término general de la este es el este es son los elementos que participan en la traspuesta ¿no? ¿ya? ¿sí? ahora ¿qué hago yo cuando tomo A traspuesta? Bueno ¿qué hago yo cuando tomo A más B? ya sé que son de este tipo ¿sí o no? y cuando yo trasponga esto ¿ok? yo sé que tengo que trasponer estos entonces ¿qué pasa? esto me va a dar de la forma en lugar de A-I-J me va a parecer A-J-I ¿sí o no? y en lugar de B-S-I-J ay qué fastidio este hielo aquí haciendo que no es hielo y yo no lo necesito ¿no? ahora sí este es A-J-I donde A más B traspuesta ¿no? si yo tengo A-B traspuesta me da A-J-I y B-J-I ¿no? sí los elementos de ella ok ahora ¿qué paso? ¿de qué dimensión es esta? esta es como es traspuesta este es N por M ¿no? no y este es N por M y esta como es traspuesta también es N por M ¿sí? y no M-N ¿no? sino N por N ahora ¿cómo son los elementos de aquí? mira como se llamaron ¿y cómo son los de acá? los mismos entonces ¿qué pasa? estos elementos que están acá estos elementos que están acá son los elementos que conforman esta suma y estos elementos que están aquí son los elementos que conforman esta matriz ¿sí o no? sí entonces son los mismos aquí he probado que esta matriz es igual a esta esta es la demostración de que A traspuesta de que A más B traspuesta es igual a traspuesta mal B más traspuesta para eso utilizan los subíndices para probar lo que es evidente para no tener que hacer un ejemplo sino dar una propiedad entonces salen otras propiedades importantes que son que otras propiedades importantes es que cuando haces A por B esté más difícil de probar es igual a B traspuesta A traspuesta o sea que no es no es no es necesariamente igual en el orden no es necesariamente igual en el orden sino que hay que transponer la una y la otra y multiplicar al revés ahora hay que ser cuadradas ¿no? bueno si esta es M por N y esta es N por K ¿cómo es el producto? M por K y como es la traspuesta la traspuesta la dimensión de esta de arriba ¿si? va a ser como es la traspuesta va a ser de dimensión K por M ¿no? y que esta de acá es de dimensión K por M ahora ¿de qué dimensión es B? MN ¿de qué dimensión es B traspuesta? N, M B era N por K ¿no? era M M por K M traspuesta es K por N ¿no? K por M y la traspuesta que era A era M M ahora es N por M y este producto da la dimensión K por M ¿no? por M a nivel de dimensión se prueba que son de la misma dimensión con este argumento pero luego hay que hacer una cosa probar que si yo llamo a B traspuesta la llamo con una letra ¿no? de su IJ que ya sé que es de dimensión K por M eso ya lo vimos ¿no? ¿si? entonces cuando haga A traspuesta perdón cuando haga B traspuesta por A traspuesta ¿segundo? cuando haga B traspuesta por A traspuesta que me da algo que podemos llamarlo H sub IJ ¿si? y que sabemos que las dimensiones cuadran lo que tengo que probar ahora probaré que D sub IJ es igual a H sub IJ para todo IJ ¿si o no? y si pruebo eso he probado que son iguales en ese orden ¿no? A B traspuesta igual a A B traspuesta la traspuesta pero esa prueba es larga esa prueba es larga si el profesor la hace hay que mirar como la hizo yo la puedo hacer cuando tú quieras te la hago pero es larga ¿qué pasa? mal los productos son larguísimos los productos son productos internos ¿si? ajá